Buenas, bienvenidos otra vez a otro episodio de Un Rival en Común, un programa pues que aquí estamos los de siempre, los pericos, los atléticos y también los azulgranas. Esta vez pero el rival en común curiosamente no va a ser el Real Madrid porque van a ser ellos dos, Atléticos y Barça, que se van a enfrentar el próximo domingo a partir de las 9 de la noche. Y para hablarlo tenemos a nuestros más fieles, los de siempre, Pascual Ruiz, periodista de Estos Atleti, ¿qué tal vamos? ¿Qué tal? Buenos días. Listo para comentar la información del Atlético de Madrid, que la verdad que seguís bien en la dinámica y esperando supongo ganar el partido contra el Barça, ¿no? A ver, a ver si cae la moneda de nuestro lado por fin jugando contra el Barça. Lo veremos. Y en el otro bando tenemos a Miquel Blázquez, periodista de Noticias, que nos trae pues cada semana la historia del FC Barcelona. Miquel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, pues igual que Pascual, pendiente del partido de domingo y con ganas también de, por supuesto, y el Barça sumen los tres puntos también para poderse reenganchar un poquito a la liga, que este año no está saliendo como se esperaba. Confiado pues con la victoria después del otro día de la Champions y la reacción del equipo la verdad que fue buena después de empezar muy mal. Sí, 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 confiado más que nada también porque al final creo que ahí hay que darle la razón a Xavi. Es cierto que pensábamos crear un tema más futbolístico, pero se vio que quizás podría incluso ser algo más mental si el equipo con el mismo bloque va resolviendo algunos problemas tácticos y va cogiendo continuidad. Así que algo más confiado principalmente también porque el Barça juega en casa, juega en el Luis Compáñez. Si jugara en el Civitas Metropolitano creo que sería otra cosa, así que personalmente creo que pues son el factor campo a favor. Es un poquito más favorito el Barça, aunque bueno, ya se ha visto que el Atlético de Madrid este año está jugando francamente bien. Es un rival muy peligroso en la liga. Sí que es verdad que con el resultado del otro día, con la remontada del otro día, se ve un poquito diferente quizás también desde Madrid. Pascual, que el Barça quizás le puede, el factor mental de haber remontado el otro día le puede favorecer en el partido ante el Atlético de Madrid, que también llega muy bien después de ganar, de exhibirse prácticamente en Champions. Podría ser, pero al final no deja de ser un resultado corto, no deja de haberse puesto por delante el Oporto, que al final en la liga portuguesa tampoco va especialmente bien. Entonces, es un partido que el Barça tenía poco que ganar y mucho que perder, porque si el Barça pierde, llega el domingo con una mentalidad que seguramente a lo mejor habría, digamos, más presión. El partido contra el Oporto tenía que ganarlo sí o sí. Y el partido del domingo yo lo veo muy igualado. Yo toda la semana he dicho que si hay un momento para que el Atlético pueda ganar al Barça afuera, más allá del partido aquel de la pandemia que no hubo nadie en el Camp Nou, es este, porque ahora mismo el Atlético viene muy bien, contra el Feyenoord se jugó muy bien, que era un partido muy difícil. Al final el Feyenoord se jugaba toda la Champions ahí y tampoco le hizo prácticamente cosquillas al Atlético, salvo el gol, no tuvo muchas más. Entonces yo creo que el Atlético llega bien. Vamos a ver con qué sale Simeone, pero yo creo que el Atlético, si yo me despierto el lunes, yo lo digo, si yo me duermo ahora mismo y me despierto el lunes y me dicen, ayer ganó el Atlético, yo diría, pues no me parece raro. El factor campo, si fuese el Camp Nou, sí que diría, pues complicado porque el Atlético nunca gana allí. En Montjuic no me dice nada. Es decir, creo que es otro estadio, es mentalmente también, cuando lleguen los jugadores del Atlético van a ver que no es el Camp Nou, no es el estadio de 100.000 personas que es muy diferente, es un estadio mucho más pequeño, incluso las gradas están más lejos por los fondos. Entonces, bueno, yo el factor campo no lo meto mucho, pero sí que al final es el Barça y sigue teniendo jugadores buenos, más allá de que esté bien o mal. ¿Qué me vas a decir de Montjuic, amigo? ¿Qué me vas a decir de Montjuic? Al final Montjuic, al final en el estadio es, bueno, el ambiente... Olímpico. Bueno, es que es la realidad. Es mucho más frío, lo que también hay que decir, Pascual, en ese sentido, que es evidente que no es el Camp Nou, pero de momento aquí solo ha ganado el Madrid. También es cierto que los rivales que han pasado en Liga o en Champions no son tampoco de una entidad como el Atlético de Madrid o no son rivales de la parte alta de la Liga, pero es un campo que no se le deja de dar mal al Barça, que es complicado de ganar y que al final también, pues bueno, yo creo que a pesar de que no va a haber 100.000 personas, porque evidentemente no tenía esa capacidad, se va a llenar hasta arriba, quedan pocas entradas, así que también el hecho de recibir la visita del Atlético de Madrid y de querer continuar con la dinámica de Champions, yo creo que es una motivación extra, sobre todo para la gente, para ir y también para el futbolista, para dar el 100% y reengancharse a esta Liga, que este año no está saliendo bien. Hablando de motivaciones, vamos al turrón. Si marca Joao Félix, ¿qué pasa? Yo tengo la sensación de que lo celebrará al 200%, lo que pasa que tampoco es lo que he comentado el otro día Pascual, que es algo, y lo que comentamos aquí en el primer episodio, que es peculiar porque al final él hizo unas declaraciones en verano muy, bueno, pues al final de amor, muy directo al Barça, pero es que es sorprendente, porque al final no deja de ser un futbolista cedido y viendo la situación contractual que tiene, que ha renovado, ampliado el contrato, y que además también el Barça no puede pagar 70 millones, que es lo que pide el Atlético de Madrid por él, me sorprende todos estos tipos de gestos, también intercambio de declaraciones con Griezmann, realmente. Al final el club que le va a pagar el año que viene es el Atlético de Madrid y es donde va a tener que regresar en septiembre. Entonces, personalmente no me cuadra mucho, pero tengo la sensación de que viendo un poco cómo es él también aquí en Barcelona por cómo está celebrando y demás, me da la sensación de que si marca, va a explotar igual que el Lluís Compáñez y que lo va a celebrar por todo lo alto. Lo va a celebrar, yo no tengo, vamos, no tengo ninguna duda, no tengo, como tampoco tengo ningún duda. ¿Te parece normal eso, Pascual, o es raro? A ver, lo normal es que no lo hagas, porque al final es un gesto de respeto, pero es que Joao Félix tiene una estrategia que es básicamente forzar su salida, es decir, hacer imposible que vuelva a pisar el Metropolitano como jugador del Atlético. Ya se vio contra Granada, no hizo falta ni que saliese a calentar y él va a forzar la máquina hasta el límite. El límite es que el Atlético sepa que él no puede estar aquí, porque la afición no le va a querer, Simeone no le va a querer. Entonces, es forzarlo, es forzar a su venta. Si mete gol, lo va a celebrar. No sé si más o menos, pero doy por hecho que se tocará el escudo, hará un gesto así típico de declaración de amor, pero yo es lo que dije en el otro episodio. Aquí si Joao Félix mete 10 goles y el Barça no pone 70 millones y los pone el City, Joao Félix enfila a Abu Dhabi más rápido que nadie. Entonces, entiendo que son declaraciones de amor, porque quiere quedarse en el Barça, pero yo sé perfectamente que si no está en el Chelsea a día de hoy es porque el Chelsea no le quiso, porque también le hizo las declaraciones de amor al Chelsea diciendo que se quería quedar. Bueno, hay que decir al final también, Pascual, en ese sentido, que el futbolista termina jugando un poco donde él quiere, pero es que también hay que pensar que para el Barça, ya lo hemos dicho aquí mil veces, solo hace falta que lo preguntes. Bueno, Xavi ya lo dijo en verano, que al final también era una posición que, bueno, refuerzas al final porque se da la oportunidad y porque ves que, pues bueno, últimos días de mercado pues se da la opción, pues ¿por qué no? Para ampliar plantilla y tener más opciones en el extremo izquierdo, pero no es una prioridad para el Barça. Es decir, yo creo que se podría quedar siempre y cuando el futbolista forzase aquí, pero se tendría que dar la variable, aparte, más allá de que el precio se pusieran de acuerdo los dos clubes, más allá de que tendría que dar que el Barça lo quisiera realmente y eso creo que no se va a dar. Entonces, de ahí es lo que no me cuadra para nada, ¿no? Es que yo creo que Joao Félix no sabe todavía, o no es consciente o no quiere ser consciente de que si al Atlético de Madrid se le antoja y Gil Marín es Gil Marín, es decir, Gil Marín no va a hacer nunca un trato en el que pierda dinero el Atlético, si a Gil Marín se le antoja a Joao Félix hasta el año que viene en Dallas en el banquillo del Atlético y se recorre Dallas, México y Corea del Sur con Simeone, si a Gil Marín se le mete en la cabeza y el único afectado va a ser el jugador porque al final el Atlético una salida siempre le va a encontrar, al final siempre le puede vender más barato, pero el jugador lo puede pasar muy mal porque Gil Marín al final no va a regalarle, nunca ha hecho un maltrato Gil Marín o un trato donde el Atlético pierda dinero, siempre se puede quedar en cero, pero él no va a llegar a ese extremo. Otra cesión, otra cesión. Un claro ejemplo, un claro ejemplo, Pascual, es el caso de, perdón que voy a cortar de tema, pero el caso de Griezmann es un caso en el que el Atlético de Madrid no perdió dinero, que ha recuperado su idilio con la grada porque hace pocos días podía empezar ahora a corear después de todo otra vez el frente atlético el nombre de Griezmann, sinónimo de que las cosas le están llenando bien en el Atlético de Madrid a Griezmann y que está a punto de superar el récord de Luis Aragonés. No sé, en este caso, la pregunta es para Miquel, ¿con Griezmann qué? ¿Cómo le va a recibir Montjuic? ¿Qué postura hay con el francés? Yo creo un poco más de indiferencia. Al final también es cierto que el jugador nunca tuvo ningún mal gesto contra la grada. Es un jugador que es diferente a la situación, yo creo, a la de Joao Félix con el Atlético de Madrid. Es un futbolista que no terminó de encajar, pero no por eso puso trabas o puso dificultades. Es un tema más bien tanto táctico como de encaje, como de plantilla, como de vestuario, como lo quieras llamar. Pero al final yo creo que es más un tema de que no tuvo el encaje. Es cierto que también, pues, yo creo que Griezmann siempre arrastró un poco la mochila aquella de los 120 millones de euros, el primer documental. Bueno, es un tema que al final ya lo dijo Simón hace poco, no sé, en una entrevista, en una rueda de prensa, que Griezmann es un futbolista que ha nacido para jugar en el Atlético de Madrid. Y al final tú, cuando estás en un ecosistema como él estuvo en el conjunto madrileño y ya estuvo cómodo y estaba adaptado, yo creo que no se tendría que haber movido de ahí. Y lo hizo y, pues, por eso ha tenido que dar el paso atrás y volver al Atlético de Madrid. Yo creo que el Jules Kumbach le va a recibir normal y con indiferencia, tampoco sin darle mucha importancia, porque al final es un futbolista que aceptó marcharse, que no lo puso difícil y que ya lo sigo. Yo creo que es más bien un tema, la dificultad que tuvo fue más de encaje que de personalidad o de falta de voluntad. Yo intuyo que habrá algún pito, porque, bueno, siempre al final se pita un jugador, pero al final Griezmann, él se pudo haber quedado aquí. Él ahora mismo tendría todos los récords seguramente y en su mejor momento futbolístico, en su mayor madurez, decidirse al Barça al final y enfadó más o debería seguir enfadando más a la gente del Atlético que a la gente del Barça, porque al final en el Barça él fue con toda la intención de triunfar. De hecho, no tuvo malos números. Si veis los números de Griezmann en el Barça, ojalá los firmase todos los años en el Atlético. Es decir, tuvo buenos números, pero claro, al final a lo mejor se esperaba un poco más, pero en un equipo con Messi, Griezmann no va a ser el líder en Francia y en el Atlético. Griezmann en este Barça, por ejemplo, tal como lo plantea Xavi con el cuadrado, hubiera sido excelente. ¿Por qué no tenés esa figura de media punta tan determinante? El Barça, de hecho, ya ha buscado una figura así, tipo Bernardo Silva, que acabase de pintar un poco más de balones en tres cuartos. Ese fue el problema, Pascual, que yo creo que no fue al final estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Pues Griezmann quizás sí que fue al sitio adecuado, porque es evidente que el nivel de juego tiene suficiente para poder estar en el Barça, pero no fue en el momento adecuado. Entonces, al final eso es un cuestión de encaje. Aquí en Barcelona consideramos que, al menos yo personalmente, que es uno de los mejores futbolistas del mundo sin ningún tipo de duda y también puedes decir incluso que está algo infravalorado porque no se le destaca tanto, pero ya os digo, yo personalmente creo que tampoco se le va a recibir, como decía Pascual, especialmente mal. Totalmente, es que es un futbolista que en el Atlético de Madrid, por lo menos, hace de todo. Hace de todo. Es tan diferente de aquel futbolista que salió de la Real Sociedad. Lo comentaba la semana pasada Pascual, que es que ha hecho tal evolución con Simeone, que al final es normal que se le agradezca como se le agradece desde el Atlético de Madrid. Cambiamos de tema, vamos con las noticias que nos traéis cada semana. Empezamos, si os parece bien, por Pascual, que tú mismo tienes barra libre para contarnos la noticia que nos traigas. Pascual. Bueno, la actualidad más actual del Atlético es que han operado ya Pablo Barrios. Acaban de, justamente acaban de anunciarlo ahora, mientras estábamos hablando. Y en el entrenamiento de hoy, sorprendentemente, el sustituto de Pablo Barrios sería Saúl. Es con el que ha probado hoy Simeone. A mí me sorprende. Yo ya llevo diciendo toda la semana que lo lógico sería que fuese Marcos Llorente, el que jugase por la derecha, y lo digo de pol por la izquierda. Porque Saúl empezó muy bien, pero ahora mismo no está. Y un partido tan exigente como el del Barça, donde seguramente vas a tener que correr, vas a tener que sacar la pelota muy rápido contra la presión del Barça, vas a tener que jugar con pocos toques. Creo que ahora mismo Saúl no está para eso. No está para eso. Marcos Llorente te da poder retar en velocidad a Koundé, a Valde, a los defensas del Barça. Y Rodrigo Depol, por ejemplo, no te lo da. Porque Depol es más posicional. Saúl te lo da menos todavía. No llega tan a línea de fondo. Entonces, de primeras me sorprende. Vamos a ver mañana, que es el último día, la previa, a ver con quién prueba. Pero bueno, de momento, Simeone parece que al que ha elegido es a Saúl. Yo repito, a mí me sorprende mucho. Creo que no está para un partido de estas exigencias. Pero bueno, si Simeone le pone, será por alguna razón. Pero bueno. Bueno, Pascual, uno de los parches de Simeone que tantos experimentos ha hecho, sin ir más lejos, pues los de Marcos Llorente. El mismo Griezmann, al final, también ha jugado en posiciones que en teoría no eran las suyas. Veremos. Veremos cómo le sale la jugada. Simeone, al menos, tiene experiencia en eso. En inventarse cambios de jugadores y posiciones. Yo os pregunto, vosotros que estáis quizás más puestos con el tema Atleti. ¿Este, normalmente, once que se filtra o con el que prueba, es realmente el que acaba apostando por el que acaba apostando Simeone, normalmente? Sí. A veces no lo muestra, pero cuando lo muestra suele ser así. Salvo un cambio que puede ser sorprendente. Por ejemplo, el otro día, dábamos por esto que iba a jugar Lino con el Feyenoord, pero jugó Riquelme. Y todo el mundo pensaba que iba a ser Lino. Puede hacer un cambio así. Yo creo que lo de Saúl no es definitivo. Yo creo que ya ha probado a Saúl y mañana a lo mejor prueba con Llorente o prueba con Riquelme, alguna cosa así. A mí me sorprende. Yo repito, a mí lo de Saúl me sorprende. Puede ser que juegue y Marcos Llorente para la segunda parte, para buscar a lo mejor darle otra velocidad al juego y buscarle la espalda al Barça. Porque al final, por ejemplo, Joao Cancelo, que es un jugador que ataca mucho, va a tener delante a Lino, que defensivamente está muy bien y no le va a dejar que esté permanentemente arriba. Entonces, vamos a ver si ese acompañante de Lino por esa banda va a ser Saúl o va a ser Rodrigo de Pol, que seguramente le ponga mejores balones a Lino para que busque la espalda. Y con Pablo Barrio para cuatro meses, pregunto desde desconocerlo. ¿Puede ser que el Atlético de Madrid en el mercado de fechaje se lance a por otros seis o esta alternativa está descartada? No, no. El Atlético es capaz de no ir al mercado, pero yo creo que va a ir. Simeone ya pidió un jugador por Lemar. Ahora se ha quedado sin barrios. Ayer, hablando con Rubén Uriah, que tanto le seguimos, él comentó que, por ejemplo, la opción Guido Rodríguez, aunque es la que más gusta, es más difícil por factores personales del jugador. Al final, según parece, va a tener un nuevo hijo. Entonces, el mudarse a Madrid, etcétera, no estaría en su cabeza. Y el Betis prefiere perderle gratis en verano que dejarle salir ahora porque no quiere, digamos, perder esta temporada, perder, clasificarse a Europa esta temporada, etcétera, tal. Todo por sacar cuatro o cinco millones y prefiere dejarle ir en verano pudiendo fichar un sustituto más de garantías y empezar la temporada con un nuevo sustituto. Entonces, por esa opción hay otras. Hoiberg no está siendo titular con el Tottenham. Se podría buscar una cesión. Lo Celso, exactamente lo mismo. Pero sí, yo no sé cómo. Intuyo que un jugador asequible económicamente porque el Atlético no está para gastar, pero el Atlético va a ir al mercado yo creo que seguro. Veremos a qué solución acude Simeone. Y cambiando de tema, nos vamos a Barcelona. Miquel, Alejandro Valde, tenías, ¿verdad? Sí, 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 sí. El debate está servido porque en estos últimos días al final también se ha aprobado ya o canceló la izquierda. Alejandro Valde, de hecho, ya no fue ni con la selección española durante el parón de selecciones. No está teniendo continuidad. Parece que, bueno, a partir de la renovación, él ha renovado con el Barça hasta junio de 2028, creo que es. A partir de ahí, bueno, parece que hay un bajón no físico, sino más bien mental, de falta de competitividad, decían en el club. Y Xavi le está probando, pues, de dar un poco más de descanso y probando en esa situación, en esa posición, a Joao Cancelo, que ya lo probó contra el Oporto y estuvo francamente bien. Entonces, bueno, yo os quería sacar a debate. Si creéis que va a seguir apostando por Joao Cancelo en el costado izquierdo y así con el costado derecho cubrir con Ocundeo con Araujo para tener esa regla de tres con tres centrales en defensa. O si creéis que va a apostar por los dos laterales largos contra el Atlético de Madrid. Yo, personalmente, si tuviera que apostar, creo que va a jugar Cancelo en la izquierda. Es decir, que va a repetir un poco el mismo esquema porque también creo que el Barça va un poco falto de continuidad. Tras el partido del otro día, creo que no hay duda. Es decir, la remontada del Barça que empezó como un flan, como un flan. Yo pensaba que si se encuentra el Atlético de Madrid con ese panorama el domingo, vamos a ver. Pero el Barça empezó como un flan y al final fue Joao Cancelo quien sacó las castañas del fuego. Creo que Xavi va a mantener esa especie de yin y yang que tiene en defensa porque tenemos a Ocunde, que está extrañamente mal, pero por otra parte está Joao Félix, que no es que esté especialmente bien porque le hace jugar por dentro y parece que no lo entiende, pero que sí que tiene golpes de genio como el otro día que hizo, que marcó un golazo y cambió el estado de ánimo de Bonjuic para que el Barça pudiese remontar. También os digo que en ese sentido aquí en Barcelona se ha destacado mucho el papel de Joao Cancelo por la izquierda, como destacando que había, como si se hubiera descubierto América y realmente lo que cambió es que en vez de jugar por dentro le puso apretando hasta línea de fondo, que realmente lo que Cancelo pedía, ya lo habíamos explicado también en Noticias, que Xavi le quería mucho más como un interior prácticamente porque lo había visto en el City por el costado derecho, pero es que el jugador cuando más destacó precisamente contra Osasuna cuando debutó fue llegando a línea de fondo poniendo centros últimos balones, que es cuando se ve realmente que es un jugador que te aporta un plus mucho más en línea de fondo, que es donde Valde quizás más falla. Entonces, ahí es por donde yo tengo dudas, que realmente quizás le prueba por la derecha pero aprovechando ese mismo rol, porque al final la Minyamal, si lo pensamos, es un jugador que tiende mucho más a ir por dentro también y no se entendía esa falta de coordinación que Cancelos estuviera por dentro y también la Minyamal quisiera entrar por dentro. Entonces, tengo un poco de dudas también porque el hecho de que Valde no jugara ningún minuto, bueno, entró en la segunda parte algunos minutos, me hace pensar que pueda ser titular, pero realmente creo que, como decía Blay, yo creo que va a apostar un poco más por la continuidad. No sé cómo lo veis desde Madrid, Pascual. Yo, siendo sinceros, si juega Joao Cancelo por la izquierda, creo que le puede pasar un poco al Barça lo que le pasó al Madrid con Fran García. En esa banda está Molina y Molina con Rodrigo de Paul. Es un puñal. Es decir, todo el rato llega a línea de fondo y no sé yo si Joao Cancelo va a estar tan pendiente de su espalda como de llegar arriba. Bueno, es la gracia de cerrarlo al final con tres, con Koundé, con Íñigo Martínez y con Araujo. Claro, pero si cierras con tres, la subida de Molina, que al final Molina va a estar subiendo todo el rato y la segunda parte saldrá Llorente, que ya te suben dos, al final tienes a Morata y Griezmann que están siempre ahí. Entonces, es arriesgado. Al final, lo que digo, el día del Madrid, Simeone encontró esa espalda de Fran García y el Atlético al final fue por los centros y hizo superioridades. Molina recorrió la banda mil veces y Fran García es que al final tuvo que ser sustituido porque, claro, al final a Molina tú no le puedes parar. En cuanto empieza a correr es imposible. Y claro, y al entenderse tan bien con Rodrigo Depol, que le pone todos los balones perfectos, lo mismo ahí el Barça tiene más lío. Yo creo que a lo mejor defensivamente Valdez sería mejor porque creo que sería más capaz. Es su pierna natural. Creo que sería mejor para el Barça. Al final, Joao Cancelo le tienes ahí sobre todo por lo que hace ofensivamente, ya no defensivamente. Por eso le cubres con tres atrás. Pero claro, como ataques con Molina, con Depol, con Griezmann y con Morata contra tres centrales, en una el Barça, el Barça lo va a acabar pagando. Yo lo veo muy ofensivo. No arriesgado, pero sí que lo veo muy ofensivo. Sí, sí, es un jugador. Bueno, también al final, desde Barcelona lo veíamos así, porque es cierto que en algunos partidos clave, por ejemplo contra el Madrid, el Barça, más allá de proponer, se adaptaba a las virtudes del rival, por ejemplo, poniendo Araujo de lateral para frenar a Vinicius. En este caso se decía de esta semana que si has visto realmente que Cancelo es capaz de aprovechar situaciones de ataque con Joao Félix, que vienen en buena racha, que los dos van a estar motivados, darle continuidad. Porque al final también, yo es lo que hemos comentado estos días también en Noticias, que el Barça, o al menos gente del staff de Xavi, te decía eso, que achacaban los malos resultados a la falta de continuidad. Que no trabajan con un 11-tipo, que es cierto que Xavi dice al final que no existe un 11-tipo en el fútbol moderno, pero eso, bien, bien, tanto no es así. No existe, si es que no encuentras, no das con la tecla. Cuando tú das con la tecla, no mueves ningún futbolista, tienes un 11-tipo que es capaz de ganar contra cualquier rival. Entonces, yo personalmente estoy contigo, Pascual, creo que en caso de querer apostar por un 11 más defensivo, la opción es Valde, pero creo que en Barcelona se va a apostar más por intentar ir a por el partido. Y luego, a partir de ahí, ¿por qué no hacer reajustes? También, claro, no va a estar la figura de Oriol Romeu, que no va a ser titular, por lo que sabemos, que va a seguir apostando por un medio de campo con Pedri, Gundogan y Frenkie, y eso también te obliga un poco más a reestructurar la base de la jugada. Que alguno de estos dos, sobre todo Frenkie o Gundogan, tendrá que estar más pendiente de las ayudas defensivas en campo propio. Veremos, veremos, porque apuesta Xavi. Lo decías tú mismo en Noticias del tema canceló a Miquel, que al principio Xavi le pedía ir por dentro y al final parece que ha visto que la solución es que vaya por fuera y el otro día lo demostró. Es decir, que parece que la solución está por aquí. Ambas noticias las podréis leer la de Alejandro Valde en E-Noticias y la de Pablo Barrios, que hemos comentado en Néstor Atleti. Y para finalizar el programa tenemos una sorpresita para Pascual, que se la dejaremos por aquí, a modo de recado, Miquel. Bueno, Pascual, felicidades, felicidades. Aunque, a ver, cuenta la verdad de esa felicidad. A ver, a ver, la realidad es que hoy celebro mi cumpleaños, pero es el lunes, es el 4 de diciembre. Entonces, claro, yo lo celebro antes, pero bueno, me vale igual, ¿eh? Me vale igual. Vale, vale. Y hay mucha gente que me ha flicido por Guasa, ¿eh? Hay mucha gente que me ha flicido por Guasa, ¿eh? Hay mucha gente que me ha flicido por Guasa, ¿eh? Hay mucha gente que me ha flicido por Guasa, ¿eh? Mejor antes. Me ha gustado, ¿eh? El tema maquinero, el pastel, lo has visto que era de buena calidad. Así es. Puede que tenga yo una foto de cara al domingo, con uno parecido. Vale, perfecto. Mira, pues lo hablamos la semana que viene, que vendremos con el resultado ya del Barça-Atleti que habrá el domingo. Y bueno, que Dios reparta suerte. Hasta la semana que viene, chicos. Que vaya bien, chao. Que vaya bien. Adiós. Gracias. Gracias.